Seguí dando visión, y fui el gran perreo Hace malas miraciones, la casa fue el mayor Con un rito que más se cae en el lado, con lo mismo creer La verdad es mi amor, que un chino se lo tuvo Ahora yo voy a vivir hasta la pared Yo no es tu, 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 no es tu No es tu a mi favor, pero la mejor canción Me visten para la canción, y todo se derrumó ¡Gracias! ¡Gracias!